La dirección local de la Comisión Nacional del Agua en Hidalgo, en coordinación con los comités hidráulicos del Valle del Mezquital, dio a conocer una serie de acciones en la zona para contribuir a aminorar los posibles efectos del bajo almacenamiento del agua que actualmente se presenta en las presas de la entidad. En otros aspectos, las medidas preventivas consisten en establecer una siembra por año, por lo cual se exhortó a los usuarios a cumplir con el acuerdo. Asimismo, durante el ciclo primavera-verano, la siembra de cultivos deberá iniciar a finales de marzo para incrementar la probabilidad de que el riesgo sea coadyuvado por las lluvias. Por otra parte, la Comisión recomendó que durante la presiembra o remoje, los usuarios preparen el suelo hasta el nivel de surcos, melgas o rayado, con el objetivo de que puedan aprovechar al máximo el riego. La ejecución de estos acuerdos se llevarán a cabo en los distritos de riego 003, Tula, 100, Alfajayucan y 112, Ajacuba, donde para el año agrícola 2020-2021 se espera cumplir con la siembra de 14.094 hectáreas correspondientes a otoño-invierno, 40.937 hectáreas correspondientes al ciclo primavera-verano y 32.115 hectáreas de cultivos perenes, es decir, un total de 87.146 hectáreas de siembra. Es importante mencionar que la Conagua en Hidalgo trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo para reforzar la difusión de dichas medidas, así como para promover el uso de semillas resistentes a la sequía y de ciclo corto. De acuerdo con la información de la Conagua, los caudales de los ríos y los niveles de las presas en la entidad se encuentran por debajo del promedio histórico ante la falta de lluvias durante 2020. En el caso específico de los distritos de riego del Valle del Mezquital, para el inicio del año agrícola 2020-2021, los niveles de los valses Tashimai y Requena alcanzaron apenas el 58% de su capacidad en promedio, por ello es indispensable fortalecer el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y los usuarios agrícolas. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.